A Alianza, a los tantos de Jairo Roches, de Jocoro, Junior Padilla, John Machado por Alianza, les contó Franco Arizala, quien estaba debutando también con la camiseta del álbum. Don Lisandro, ¿sorprende la victoria de Jocoro? Mira, fíjate que a mí no me sorprende mucho, es más, acuérdate que el jueves, que tú me consultaste, porque no iban a ir el viernes, que pensaba yo del partido, te hice una descripción que todavía te dije, después de todo lo que he dicho, voy al empate, por no decir Jocoro tiene posibilidades de ganar este partido, pero a mí es normal, lo que pasa es que hay que aceptar una realidad, Alianza no es el mismo Alianza de hace dos años, o sea, antes el equipo tenía, y todo el mundo dice, dos jugadores propuestos, es mentira, los tenía hace dos años, correcto, porque se contrataban jugadores de calidad para que vinieran a ser competencia de las estrellas que se tenían en el momento. Yo me acuerdo que mucha crítica era, por ejemplo, vaya, porque prestamos a Ezequiel Rivas y todo el mundo, no, ¿por qué? Porque era un joven y no estaba listo para debutar en Alianza. Entonces, uno busca jugadores que son estrellas en sus equipos, ya si después te dan más o te dan menos otra cosa, pero tú tratas de tener lo mejor en tu equipo si querés ser competitivo. Entonces, nosotros teníamos jugadores, vaya, como César Flores, que la afición criticó a César Flores, pero ella está siendo otra vez importante en Santa Tecla y era importantísimo en Chelatenango. Entonces, el jugador al final no rindió lo bueno que es en Alianza por la crítica de la afición, pero la calidad ahí la está demostrando, que no es un jugador más en esos equipos. Oscar Rodríguez, otro, ¿cómo fregaron con Oscar Rodríguez? Ahora sí todo el mundo le da, pero sí que siempre fue el mismo. Lo que pasa es que el aficionado de Alianza en ese sentido es bien difícil. Y todos pelean porque les den oportunidad a los jóvenes. Ahora están teniendo cinco o seis jóvenes y, claro, no están a la altura como para asumir esa responsabilidad. Entonces, hoy tenés un Alianza que de repente tiene dos castigados, tiene cuatro seleccionados fuera. Son seis jugadores que, si bien muchos o no muchos, algunos también, ya les está pasando la edad porque a todos les llega. Entonces, claro, se resiente eso. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Alianza, si tú lo vas a hacer un cuadro titular, va a ser campeón. No tengo ninguna duda que siga siendo titular, pero ahora ya no tiene los recambios esos que tú podías decir. Entraba, estaba Oscar Seren y entraba Inestrosa de cambio, ¿verdad? O tenías al chocolate blanco, era, ¿verdad? Sí. Y Oswaldo Blanco y entraba este otro. O sea, estaba... Freitas y entraba. Freitas o Fito. Estaba este... ¿Cómo se llama el mexicano? Felipe Ponce. Felipe Ponce o estaba este... Marvin Monterrosa. O sea, ese es otro nivel. Sí. Ahora no, ahora va a entrar un... Y Mitchell Mercado también podría jugar. Pero Pablo Rosario ni ha jugado, pero es un joven. Hoy está jugando Ezequiel, que todo el mundo... Y Ezequiel, ya ves, no aparece. Ezequiel es un jugador de momentos. No es un jugador de 90 minutos. Porque se pierde, se distrae, se va de los partidos. Y es la realidad. Hoy pusiste de delantero a Emerson Mauricio. Que es un buen muchacho. En reserva, él ha sido el mejor goleador. Pero no le puede dar la responsabilidad de ir de titular. Porque todavía no tiene la madurez, la experiencia, ni la jerarquía. Que lo puede tener cualquier otro jugador. Que ha sido estrella en su equipo. Estos muchachos recién comienzan. Entonces, Alianza ya no es el mismo. Y eso lo hablábamos nosotros la semana pasada. Dejan ir a Mena. Mena, yo... A mí me gustaba el defensa. Siempre, ya desde hace dos torneos, Nosotros venimos diciendo que Alianza necesita un central que domine el juego aéreo. Que refresque la defensa. ¿Correcto? Sí, sí. Y lo hemos dicho. Bueno, dejan ir a Mena de una forma bien fácil. ¿Y cuál es la respuesta? Que no van a traer otro extranjero. ¿Por qué? Porque no hay competencia internacional. Y sienten que con lo que tienen es capaz para ser campeón. Y posiblemente, yo también estoy de acuerdo y ya lo dije, que el equipo titular tiene para ser campeón. El problema es que no tiene para ser regular. Para ir y ganar estos partidos. Sí, sí. Entonces, el problema de eso es que de repente llegas a una etapa de semifinales y final y de repente tienes dos, tres jugadores lesionados. Entonces, ¿con quiénes los vas a sustituir? Con estos muchachos. Ya no tienes la misma calidad. Ahí es donde Alianza ha perdido. Ha perdido la profundidad de sus recambios. Ahora los tiene. Pues todos los equipos tienen 25 jugadores. Porque es lo que tú puedes inscribir. Pero de esos 25 jugadores, antes tú podías decir, tiene dos equipos. Que siempre es un poquito exagerado, ¿verdad? Porque tienes un buen equipo y tienes otro equipo que puede dar la cara. Pero ahora tenés un buen equipo, pero tenés un equipo de jóvenes. Sí. Que no están como para poder llegar y decir, voy a competir con un águila, voy a competir con un fan de tuatu, voy a competir con... No los tenés. Entonces, eso es lo que le está pasando a la Alianza. Y es una lástima que, como dije yo, ¿Por qué? Porque vas a dejar... Vas a perder tiempo. Tiempo. Porque si tú ahorita hubieras repuesto a estos jugadores y entonces ya se empiezan a... A incorporar a la dinámica y todo eso. Pero si no lo haces, entonces después va a venir el otro torneo y ya todo apurado. Correcto. Entonces, pero esa es la decisión que han tomado. Y está bien, como dije yo, si es por cuestión económica. De que no quieres estar en una situación que de repente no te alcanza porque la afición tampoco ha respondido acompañando al equipo. Entonces, se están queriendo ser responsables en esa parte. Entonces, vas a tener que sacrificar algo porque no se puede tener todo de gratis. Correcto. Entonces, la afición también tiene que entender. Entonces, tú vas al partido de Jocoro, un equipo que lo dijimos después del partido con Águila. Es cierto que Águila no tuvo sus extranjeros, pero se le veía una dinámica distinta, unidad distinta. Y lo demostró, sobre todo en una cancha, que hay que decirlo, pongan atención a esos terrenos de juego. Si les puche que esa pelota, mira, si hay partidos, hasta el mismo equipo le empezó a pasar facturas. Si tú te das cuenta, los goles, fuera de los dos goles, y el primero de Jocoro, los dos goles últimos de Jocoro, bueno, uno fue un centro a balón parado que salta muy bien, y el otro es un saque de banda. Saque de banda que medio pica mal y ahí se la meten a la alianza. En esa cancha no puedes jugar fútbol. Puedes tirar pelotazos, pero fútbol no puedes. Y que no se den cuenta de eso, de federativos, y que los equipos hayan apoyado ir a jugar a esa cancha, yo no entiendo cómo va en el fútbol, la verdad. Entonces, pero bueno, eso tampoco hay que restarle méritos a Jocoro. Jocoro, por momentos, se ve que trata de jugar, la cancha no le ayuda tampoco al mismo Jocoro, pero trata de hacer paredes, de hacer taquitos. Se ve que tienen jugadores distintos. Sí, sí, sí. Y con la mentalidad... Si tenemos chance el otro bloque, a mí me gustaría platicar un poco también respecto a los... Y con la mentalidad de Kiko, que también es un técnico, que le gusta que se juegue bien, no al pelotazo como antes, le va a ayudar mucho a Jocoro. Entonces Jocoro se va a volver realmente un equipo más competitivo que el torneo pasado. y alianza vamos a tener que tener un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad, que regresen los de la selección, que no tengan castigado. Equipo titular va a ser, puede ser campeón y va a empezar a ganar a cualquiera y porque lo tiene. El problema es que cuando no tiene eso, ahí sí va a sufrir. Y eso hay que aceptarlo. No es culpa Tigana el haber perdido porque dicen que los cambios, que porque los cambios. No, él hizo los cambios. Primero, este, saca al delantero. ¿Por qué? Porque su primer partido en una cancha fea, este, a lo mejor no está bien físicamente. Posiblemente que él mismo había solicitado el cambio. Entonces Tigana, ¿qué le toca? Hacer el cambio. Y después Michel Mercado se lesiona. Entonces no es que los cambios que hizo Tigana y por eso se vino el equipo abajo. Se vino abajo porque no tiene la profundidad y porque lamentablemente se vio forzado a hacer esos dos cambios. Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos con el análisis de Manuel y del profe Elmer de este partido, de la victoria de Jocoro. También, después de la pausa, vamos a hablar de la victoria de Marte Frente a Firpo Manuel. Así que... Que no se vaya a extender, oíste. No, yo quería hablar de Jocoro. Yo quería hablar de Jocoro. Bueno, también la invitación para que usted pruebe el nuevo holocrín marihuana, holocrín marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen holocrín marihuana de laboratorio suizo. Si la selección nuevamente nos hizo soñar con un mundial y para mantenerte debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos. Esta es una cápsula de destino